Señoras y señores, viene un hombre que le cantó a Juana, si le cantó a Juana Viene un hombre que cuando yo lo vi la primera vez en el vigo multicolor, me asombré Y yo quien es este señor, que le pone una emoción en el escenario, una fuerza en el escenario Que lo hace ser muy diferente Aquí tenemos a Yacinio Jara, démosle un gran aplauso a Yacinio Pero bueno, bueno el aplauso Hola, 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 saluditos Jopi, cuéntale a la gente Ahora cuando llegué aquí, yo quería saber cómo habías producido Doña Juana Y me contaste la experiencia Viral, viral Contásela al público Bueno, le contaba yo al gordo ahorita aquí Que esa canción estaba yo en casa Como todos, viendo un celular pasando virales, virales Y apareció una doñita con una cerveza en la mano Y una canción que decía A Doña Juana le gusta no sé qué Y sobaqueada la viejilla, ¿verdad? Y entonces llamé a Agustín Andrade Llamé a Agustín Andrade, que es un gran compositor que queremos mucho Y le dije a Agustín, Agustín Es esto Es esto, quiero que suene un poquito a esto Que sea muy criollo Y no quiero que se quede en Doña Juana Porque la canción era para de boca en boca Entonces quiero que mencione a las amas de casa Que mencione a muchas mujeres Y Agustín, que es un crack Que en, no sé Dos días Dos días, se lo juro Dos días Y el madre tenía la canción Sí Y después a otro crack Alfonso Valverde Alfonso, la misma idea Esto viene por aquí Viene por acá Quiero que suene a Cumbiatica Y entonces Me dice Jack, ya la tengo ¿Cuándo le damos? Bueno Ustedes se van a Yo no tengo que ni que presentarlo La verdad que A mí me llamó curiosamente hace mucho tiempo Tenemos muchos años de conocerlos Ajá Y tengo una prima que una vez llega y me dice Es que yo quiero, yo quiero Ver a un señor Y le dice a yo ¿Quién es? Es un muchacho que canta con un charro aquí Y baila Te hace Marco Jara Y ya hablando con ella El primo Descubro Que eras vos Era yo Me dice Ese muchacho llegó a una fiesta Y fue 08 08 No dicho por mí Uno le mete candela Y es que dijo mi mamá Le pica el fondillo Ah bueno también Así es Así es No más No voy a decir nada más Escúchenlo DJ Teto lo manda Así Go Hoy es que no le digan